¡Viene la comadre! ¡Dina! ¡Dina! ¡Dina Morata! ¡Ahí están las comadres! ¿No quieres caminar en la tina? ¡Ahí está Dina! ¡Dina Morata! ¡Dopón! ¡Ella tina! ¡Puaderte! ¡Se ha tomado! ¡Se ha tomado! ¡No le tengo miedo a nadie! ¡Ni a la misma parte! ¡Ahí lo carnavales! ¡Los que quieren que lo bailen! ¡Los que quieren que lo gocen! ¡Las casadas a sus casas! ¡Las casadas a las comadres a la fiesta! ¡Dina Morata! ¡Dina Morata! ¡Dina Morata! ¡Dina Morata! ¡Jurado por favor! ¡Feliz día de las comadres Dina Balearte! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos se mueren por mí! ¡Claro! ¡Cómo no! ¡Ahí estamos! ¡Mire con los detalles! ¡Con la granada! ¡Ahí estamos también acompañados del arquitecto Héctor Ramos Orihuamán! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No quiero morir! ¡Soy joven! Ahí estamos, a ver su rica papita Ahí estamos el choclo, la yuca, el repollo Saludos a nuestra comadre mayor, Jacqueline Jiménez de Quitapa Y feliz día a toda la comadre Sebastiana Claro que sí, tiene que ser alegría, alegría La comadre dice que no lloran, sino facturan, qué rico A ver su baticuna, te sirve todo papacito Criadilla de chancho con próstata, cardán de merino negro, ubre de vaca tierna Ahí allá, miren, vamos Como dice la comadre, no lloramos, facturamos Ahí allá, qué rico mensaje de nuestras hermanas del mercado de Tancarrio Feliz día comadrita, Miski, Kuzuica, Kuzuina, Kuzu, Kuzu Ahí estamos dice, el mercado de Tancarrio, te saluda comadre En el campo ya se armó la fiesta Ya se armó la fiesta en el mercado de Tancarrio Celebrando el día de la comadre Sebastiana Ahí allá con esta frase ya típica que se ha hecho a nivel del Perú Dice que las mujeres no lloran, sino facturan En este caso, la comadre, no lloramos, facturamos Dice que las mujeres no lloramos, facturamos